Dioses y humanos por igual, contemplen esto. Cuando le preguntas a alguien, ¿en qué pueblo viven las personas más fuertes del planeta? No importa quién sea, ellos solo te responderán una sola cosa. ¡Esparta! Estos hombres invirtieron su vida en un terrible entrenamiento. Pero, ellos nacieron para la batalla y murieron para ella. ¿Cuál era su propósito? ¿Gloria? ¿Triunfo? ¡No, no, no! Las leyendas cuentan que en el año 480 a.C. lideraron la batalla de las Tremópilas. Y que, con solo 300 soldados, le hicieron frente a 200.000 persas. Ellos nunca se rinden o se hincan ante nadie. Y este hombre especialmente, jamás bajará la cabeza ante un dios. ¡Eres el rey más poderoso de toda la historia! ¡El Rey Leonidas! ¡Eres el rey más poderoso de toda la historia!